Buenos días a todos, espero que se encuentren bien Hoy Cristiano está, bueno está ahora mismo llevando el nene con mis padres para que lo van a cuidar para mientras nos mudamos pero hoy oficialmente es el día de mudanza soy yo hoy, le decimos adiós a este apartamento Yes Ahora vamos directamente para la casa así que, nada, les voy a estar enseñando el proceso super cool, llevando cosas, trayendo cosas esta sí que, vamos comer eso gente Hola Dad Buenas tardes Buenos días, buenos días el día del bebé más lindo en el mundo ¿Qué cumpleaños? Sí, dos añitos ya Dos añitos Está tan grande nuestro bebé Sabe demasiado ya Sabe un montón Estamos levantándonos al amanecer nos duele todo porque los pasados dos días nos hemos estado mudando de hecho que no sé cuál fue el último clip y vamos ahora a hacer todo lo que nos falta con lo que nos falta con lo que decorar y eso hacer la hilera de las bombas, todas esas cosas Entonces, miren Tres bolsas súper llenas con todas las cositas Una ventana sin arreglar todavía Nos mudamos Como pueden ver Así que, sí Las dejo Las dejo, las voy a llevar conmigo durante el día Así que, stay tuned Estoy oficialmente camino a hacer todo lo que compete el cumpleaños Bueno, anoche fuimos a Fui, mejor dicho Fui a Costco Compré todas las cositas del cumpleaños De la comida Vamos a hacer fajitas So it's gonna be kind of mexican Iba a hacer hot dog, sea hamburger Pero fajitas creo que es más healthy Definitivamente Estoy hasta ronca del cansancio que tengo encima Como que estoy súper cansada, agotada Y pues nada Me faltan todavía comprar unas bombitas rojas Y llenar unas cuantas O voy a ver si tengo suerte consiguiendo helio Porque Pues Aquí como que hay unas casas de helio Y creo que es mundial si no me equivoco Bueno Les cuento que Tuve un corre y corre No les enseñé Porque de verdad Hasta se me olvidó grabar Como que Esta preocupación de que no hay helio O sea, tuve que ir a Walmart A comprar un helio Y cuando estoy pagando Me percato que no tengo mi wallet O sea, tuve que ir a casa de mi suegra Porque se me quedó la wallet allá Y buscarla Ella tiene a Franco A lo que yo Hago todas estas cosas Bueno, a lo que hacemos Porque Julio también está por su lado Haciendo un montón de cosas Este, eso Ya compré el tanque Así que Yo espero avanzar bastante En este proceso de decoración En realidad es una mesita Lo que necesito So Yo espero que me lleven esa mesa pronto Porque no tengo Nada Pero por lo menos Voy colgando las bombas Y las cositas Las cositas en las paredes Etc Llegamos a Supermax Gracias Igual So Tengo mi ice latte Con un pump De hazelnut Si ustedes prueban esto Esto es casi soso Pero me gusta Como bien light No tiene mucho azúcar Y sabe brutal O sea, a mí por lo menos me gusta Porque no me gustan las cosas bien azucaradas Me gustan las cosas bien light Y el café me gusta también Casi sin azúcar Así que Ya Ok Ya estamos aquí con el tanquecito Este es el tanque que compré Esta es la primera bomba que llené Oh my god Acabo de pasar el susto de la vida Porque el tanque no me abría O sea, yo pensaba que no me abría Y ahora es que tengo que apretarle aquí So De momento como que me asusté un montón Porque salió un montón de helios So Anyways No les dije Franco no está conmigo Está con mi suegra No sé si les dije Lo extraño tanto Porque en estos pasados dos noches Se ha quedado con mi suegra Para nosotros poder adelantar con la casa La casa Tenía construcción Estaba súper sucia Y pues en realidad Me siento súper mal Como que súper triste Porque no lo tengo conmigo Y no ha dormido conmigo En las pasadas dos noches So Yeah Ah Bueno no duerme con nosotros Pero Ustedes me entienden Como que no lo hemos tenido con nosotros Las últimas dos noches So Estoy triste Estoy loca por verlo Pero a la vez pues nada Esto es para él So Vamos a ver Si ahora sí me sale Esto Que estoy como que un poquito asustada So We'll see Vamos a ver ¿Qué? No 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 Bueno, ya tenemos aquí Una paredcita Ay, Dios mío Que literal es sudado Haciendo esta pared El tape que tengo es este que está aquí Que es tape del correo Un tape que uno compra Eso obviamente no me lo va a aguantar Porque yo no sé por qué se me olvidó comprar el tape Que es para esto Así que lo tengo ahí enganchadito Yo espero Que esto me dure Tengo que cortar ese cable Pero básicamente este es el Ay, Dios mío Esta es la pared Ay, estoy súper asustada Creo que le voy a pegar un poquito más de tape ahí Y veremos las chicas de Happy Square Playground Bye Bye Mi Cudadito Cudadito Oh, Dios mío Paola Honchando Papi, mami El médico es tija, papá, mamá También, mamá Gracias Él todavía no ha llegado Él está Mira, Franco Hola 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 Mira Franco Hola 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 ¡Gracias!